Hoy nos encontramos a junio 30 de 2015. Me encuentro en Canciaro Washington, mi hermana se encuentra en Chile. Cuéntame, hermana, así cortico, porque tú quieres liberación, qué pasa en su vida, de qué sufre. Tenemos problemas, o sea, en realidad, tengo problemas de salud, físicas y mentales. Sufro ahora de crisis de angustia, crisis de pánico, depresión. A mí en el invierno siempre me sucede eso en realidad. Por la falta de sol me afecto. Pero por lo general siempre soy depresiva, negativa, como que pienso que me voy a morir, como que todo lo que tengo es el fin de mi vida. Pero en el invierno se acrecienta más. Pero este año me preocupé porque me afectó, me afectó mucho más. Sentía ganas de golpearme, me agarraba de cabezazo en los muebles, pegarme combos. Y una voz que también decía que quería que me cortara los brazos. Pero no lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice. Y así como que situaciones desesperantes, falta el aire, en las mañanas sobre todo es más difícil para mí salir de la cama. Mi hogar está destruido en el sentido de que yo ya no funciono como madre, no funciono como esposa, no funciono ni siquiera como sierva de mi Dios. Sí, ok. Y eso es lo que me estaba preocupando. No solamente eso, sino que también tenemos problemas económicos. Tenemos tan lindas promesas del Señor de que vamos a estar bien económicamente, pero mi esposo en su trabajo siempre lo llaman, pero nunca se puede concretar nada. No sé, por ejemplo, así como algo trágico, un día iban a hacer un negocio con él y de un día para otro esa empresa que quería hacer el negocio con él, quiebra. O sea, nunca, nunca se concreta nada. Nada. Y con relación a los diezmos, están desmando, se diezman. Sí, nosotros diezmamos, vendamos. Nosotros nos congregamos, pastor, lunes, miércoles, jueves hacemos reuniones en nuestra casa. Vienen hermanos acá, vienen reunirse los días viernes y los días domingos. O sea, nosotros somos activos en la iglesia. Pero últimamente, a mí, yo hablo por mí, no por mi esposo. A mí últimamente eso me ha mermado porque no quiero ir a la iglesia, me molesta estar con gente. No quiero estar sola, no quiero que me hablen. Ok, está bien. Por eso, de hecho, decidí en buscar ayuda porque yo sé que sola no voy a poder. Ok, tranquila, bien. Bien. Usted ha perdonado a todo el mundo, ha pedido perdón y todas las cosas, ¿no? Sí. También me pedí perdón a mí misma porque yo no me he perdonado. Bien. Después de la liberación, leí esto, le sugiero que como sea, hay que arreglar los libros. Y tengo que usted mantenga la liberación, porque ahí te lo explico. ¿Por qué, hermana? Sí. Bien. Sí, en mi corazón está el comprarlo, pero lo que pasa es que yo quería comprarlo físico. Pero aquí en Chile no... No, incluso yo ahora mismo estoy grabando, ¿ok? Incluso creo que a partir de estos días voy a cuadrar para que los envíos sean físicamente. Y de aquí a Estados Unidos son rápidos. Y voy a procurar que sea el envío para ustedes gratis, para la gente, la gente de Dios ya. El envío yo lo voy a asumir. ¿Usted lo va a asumir? El envío, sí. El costo del envío, sí. ¿Ok? Entonces, eso vamos a procurar conseguirlo. ¿Ok, hermana? Sí, ok. Sí, sí, yo quiero. Este es un área que a mí me llama mucho la atención. Yo no sé para lo que el Señor quiere usarme, pastor, pero... Pero esto es algo que yo no lo he buscado. Yo he soñado. Está bien. Yo he soñado haciendo cosas. Amén, amén, amén. Ok, ahora te voy a comenzar, ¿ok? Vamos a orar para comenzar, ¿ok? Amén. Padre, continuamos en tu presencia. Señor, vamos a continuar la liberación para que tú seas tú glorificado como siempre. Gracias. Gracias porque solo a través de Jesús, a través de tu amado, a través de ti, Jesucristo, es que se puede hacer esto, Señor. De hecho, hace más de dos mil años, ya lo justificaste todo en el club del Calvario, Señor. Gracias, Rey del Rey, Señor. Glorifique este ahora, como siempre, de glorificación. El Espíritu Santo de Dios, como siempre, tú vas a ver que es la cosa. Yo soy un simple. Voy a la prueba que tú te vas a glorificar a través de mí. Estamos en esa libre, Señor. Y siempre glorificar siempre a Jesús de Nazarene, Señor. Me curro con tu sangre, Jesucristo, nos colocamos la armadura de Dios, Señor. Y sé siempre glorificado a Jesús. Amén. Ok. Alcima la carita, para ver. Bueno, que la luz... Bueno, usted puede colocar una forma de que la luz le pegue a usted en la cara para que no crea en los ojos. Hacerlo so, por favor. Hacerlo so, ya. Toma aire unos dos o tres veces para que se relaje un poco usted. Aire un poquito. Ok, demonios. Les hablo en nombre de Jesús a todos ustedes. Ok. Entiendo que están ustedes ahí, esta mujer. No porque hayan querido estar en esta mujer. De hecho, quieren estar, pero no es así. Eso es por la causa. Esta mujer, como siempre, hay puertas abiertas. Las puertas abiertas. Ustedes entraron ahí no porque hayan querido estar. De hecho, esa es la razón. Ustedes quieren estar, pero el problema es el pecado, la puerta. Ustedes saben bien que el Señor es santo. El Señor es santo. Santo, santo es Él. Y Él odia el pecado. A Él no le gusta el pecado. Y cuando pecamos, Él se ofende. Y es como ustedes entran a ejecutar la maldición esa. Entran a ejecutar todo el trabajo ese. Ustedes vienen a robar, matar, destruir el trabajo de ustedes. Es su función. La economía, salud, todo. Hogar, todo. Pero eso es su trabajo. El problema es la puerta que esta persona abrió, que la gente abre. O que nosotros abrimos. ¿Qué es eso? Malos pecados que cometieron los antepasados. Maldiciones de los generacionales. Pecados que cometieron los padres, abuelos, abuelos. Era una cosa que confundieron al Señor. Y ustedes saben bien la palabra de Dios. Saben que esas maldiciones llegan hasta la tercera y cuarta generación. Y sé que hay muchos de ustedes ahí que están por esa. Están ahí de hace rato. Que están en esta mujer. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes conocen bien la palabra de Dios. Muy bien la conocen. Ok. Tú te estás riendo de ahí. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué estás en esta mujer? Va por la causa. Va por la causa. la causa mucho daño a ella no mucho daño de que tu eres culpable que le has hecho a ella de que tu eres culpable destrucción la destrucción se especifico se especifico que se infeliz que se infeliz ¿como lo has hecho? que todos que viven alrededor de ella sean infelices ¿como? que sean todos infelices todos que viven alrededor de ella también lo sean bien ahora bien ¿cuándo estás en esta mujer? ¿tú vienes a los antepasados? ¿sí? ¿sí? ¿que vienen por pecado los antepasados? ¿padres? ¿madres? ¿maldición? maldiciones generacionales ¿su padre? ¿su padre? ¿su padre? ¿tú vienes a esta mujer? ¿eres jefe ahí? ¿tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿tú tienes demonio de tu cargo ahí? ¿que son tuyos? ¿sí? ¿sí? bien ¿tú eres jefe ahí? ¿eres jefe? ¿o sea, tú no quieres jefe arriba de ti? sí ¿sí? Sí ¿tú tienes un jefe arriba de ti ahí ahí esta mujer? ¿Tienes un jefe demoniaco arriba de ti ahí en esta mujer? No Ok, tú eres jefe ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugado aquí, la verdad? Sí Ok Bien ¿Tú sabes que en el tiempo de Dios acabó en esta mujer, no? ¿Tú sabes que tengo la pertenencia a Jesucristo, mi señor? ¿Tú sabes lo que significa eso, no? Sí ¿Tú sabes que en la cruz del Calvario, él sí hizo maldición en la cruz? Para levantar todas las maldiciones que es de la humanidad y de esta mujer ahí ¿Tú sabes que esta mujer no es culpable de la maldición del pecado antepasado ya? No es culpable Hola Estaba una pregunta antes de irte ¿Por qué tú no te habías ido de esta mujer? Si tú sabías la verdad ¿Por qué no me han echado? ¿Por qué no me han echado? Ok ¿Tú esta mujer, qué le estás haciendo tú de enfermedades, cosas ahora actualmente? ¿Su vida matrimonial? Ok ¿Tú tienes demonio colocado en el esposo de esta mujer? ¿Son tuyos? Sí Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿En los hijos? ¿En los hijos tienes demonio puesto? Misión es destruir todo ¿Cómo? Todo lo que ocurre ya Yo tengo que destruir todo lo que venga de ella Ok Sí, es el trabajo tuyo Esto es función Ok, muy bien Bien, tú te quedas por lo pronto de último ahí, ok Todos estos demonios que están en esta mujer Y también están en el esposo En los hijos, donde tengas tu demonio ubicado En relación a esta mujer Se van de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo Recojan todo Si hay enfermedades, deuda, lo que sea Recojan todo Empaquen todo Metendo su muleta en su maleta Su mochila Y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús Tú te quedas por lo pronto ahí En el nombre de Jesús Sagan todo de ahí Cuando se ha ido todo Ahí ha ido todo Y me avisas enseguida ¿Está claro? ¿Está claro? No, yo soy fuerte ¿Qué tiene que ver con eso? Yo soy muy fuerte Porque tú sabes Tú sabes que esto no es de fuerza Esto es lo que diga la palabra de Dios Lo que diga la palabra de Dios Eso es Lo puedes entender De hecho yo lo entiendo Lo entiendes Lo entiendes Sí Ok Que se hagan todo ahí ¿Está claro? No vuelvas a entrar más esta mujer En el nombre de Jesús Tú te quedas por lo pronto de último ahí Todos Todo lo que está en tu reino Todo Recojan todo Si hay enfermedades ahí conocidas O desconocidas La recojan todo Vaya de para siempre En el esposo En el trabajo Donde tengas tú demonios En la iglesia Donde tengas tú demonios Ubicado por el sol En el nombre de Jesús Todos ¡A la pierna todo el sol ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 último hay todo lo tanto en sana y porque está claro salen toda esta hija de dios todos de ella de su esposo de todas partes en el nombre de jesús está claro está claro y está claro aunque todos ok todo que destrucción todo el amor de jesús mi señor está marcado libre ya jesús pagó totalmente preso de la libertad usted lo sabe muy bien rápido sufrimiento rechazo todo el dolor todo el nombre de jesús visto mi señor fuera de ahí fuera incluso miedo fuera de miedo pánico el nombre de jesús fuera de ahí rápido todo se acabó esta hija de dios es libre en el nombre de jesús el nombre de jesús muere libre suerte en su pecho su corazón su garganta su espalda su cabeza su pensamiento todo en el nombre de jesús el nombre de jesús fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí incluido todo lo que es luz dorada también todo de reiki todo de energía cuántica todo 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 lo que no era todo meditación todo y notimos todo el nombre de jesús al calibre ahora todos esos pactos que estamos hicieron dice ella quedan totalmente anulados ante el pacto de sangre de jesús en la cruz del calvario un pacto que hizo jesús con propio cuerpo y sangre todos los pactos quedaron totalmente anulados ante el pacto de sangre de jesús ustedes saben bien por lo tanto ustedes no tienen nada que hacer en esta hija de dios fuera para siempre de ahí todos cancelan el nombre de jesús todos los conjuros los rezos brujerías todos los cancelan el nombre de jesús hay que libre ahora fuera brujería también brujería ahora es libre ahora es libre ¿qué pasa demonio? se está yendo se está entoyendo todo no hay opción en lo que diga la palabra de dios eso depende de mí ni de nadie depende de lo que diga la palabra de dios esta mujer esta mujer antes parecía el reino de las tinieblas ella fue trasladada al reino de la luz esta mujer estaba muerta en pecado esta mujer vive ahora pecado de dios fueron quitados no pegase nada en estas mujeres nada 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 tienes que irte demonio ok ok bueno ¿quién eres tú? ¿quién eres tú ahora? ¿quién eres tú el demonio de las maldiciones internacionales? ¿estás ahí? ok ok bueno ¿qué pasó? ¿se fueron todos tus demonios? ¿se fueron todos sí o no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuántos quedan? el nombre de Jesús responde ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? el nombre de Jesús responde ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? varios ¿cuántos? ¿cuántos? varios ¿cuántos? 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 diez 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 lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que quedan apenas diez en tu reino Ok Esos diez que se han de ahí De inmediato en el nombre de Jesús Sale esta mujer Y sale todo para adentro de la vieja Inmediatamente No eres libre No hay ninguna justificación ya Jesús la justificó a ella Y apresó de sangre En el nombre de Jesucristo Salen los diez demonios enseguida De esta mujer Cuantos quedaron? Cuantos hay? Cuantos hay? En el nombre de Jesús Responde cuantos hay? Se fueron todos ya? Cuantos quedaron? Estamos en su vientre Como? Estamos en su vientre Si yo se Pero cuantos quedaron? Diez? No se fueron? Por qué no se fueron? Cuál es la justificación que hay? Cuál es la razón? Nombres de Jesús Responda Cuál es la razón? Por qué no te quiero ir? Tu sabes que esa no es justificación De hecho No te quieres ir Ninguno se quiere ir Pero eso depende de ustedes Si quieren o no quieren Es lo que diga la palabra de Dios Tu lo sabes muy bien Tu lo sabes muy bien ¿Tú entiendes eso? Tu tiempo se acabó ahí? Se acabó Tu te quedas de último ahí? Tus 10 demonios de ahí Se vayan de para siempre en el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 de ahí Fuera Se acabó Se acabó La sangre de Jesús fue suficiente La sangre de Jesús fue suficiente Una sola vez derramada El justo por los injustos Jesús pago por esta mujer La libertad De Jesús pago por esta mujer Tu te quedas de último Por lo pronto en el nombre de este Te quedas de último ahí Jesús fue su vientre Fue su vientre Fuera de ahí Los arranco de ahí Los desarraigo Los arranco Y los envío de ahí Para adentro del abismo En el nombre de Jesús Me quedas libre ahora Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Se fueron ¿Tudiemos se fueron ya? ¿Se fueron ya sí o no? ¿Las ocuparon? ¿Se fueron ya sí o no? Más claro No entiendo la respuesta Los diez monos Se fueron todos ya Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios Que es la verdad Sí o no 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 Ok Tu turno Recoge todo ahí Incluo tus Incluo 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 Todo 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 ahí Enformidades Todo lo que tú tengas ahí Y te mantella Para siempre En el nombre de Jesucristo Estamos libres ahora Jesús la rescató Fuera de ahí Para siempre Conocer la verdad La verdad os hará libre Fuera para siempre Conocer libre ahora En el nombre de Jesús Eres libre Eres libre Fuera de ahí Fuera para siempre Chao Fuera de ahí para siempre Para siempre Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí para siempre En el nombre de Jesús En tu nombre Jesucristo Que estamos libres En tu nombre Jesús Para tu honra y gloria Siempre Señor Para tu honra y gloria Siempre Señor No eres libre En tu nombre Jesús No eres libre ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién eres tú? Cansancio 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 ¿Lo puedes sustentar Ante el tema de jugadores ¿Quién es Cansancio? Cansancio El demorio anterior se fue El reino se fue ¿Lo puedes sustentar Ante el tema de jugadores Que dice la verdad? Ok Cansancio Tu turno Tu turno Ok Cansancio Tu turno Ok Recuerdes toda esta Hija de Dios Y te expulso Ahí en el nombre De Jesús Para siempre Como el que ha libre ahora Cansancio Fuera 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 Nombre de Jesús Fuera Fuera Eres libre ¿Quién está ahora ahí? Nombre de Jesús ¿Quién está ahora ahí? Hermana Abra los ojos ¿Cómo se encuentra? Cansada Diga Soy de Jesucristo Repita Soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesús Me compró La sangre de Jesús Me compró Ok ¿Cómo se encuentra? Bien ¿Cansada todavía? Bien Mariada Ok Bien Y siento como Como algo amargo Tranquila Como que hay algo amargo Que no salió de aquí No Tranquila ¿Y cansada está? ¿Está buena para servir? ¿Para seguir? Sí 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 Ok Cierro eso por favor En nombre de Jesús Llamo al demonio Al trango Que está Fetando esta mujer ahí Démonos ¿Qué pasó? Démonos ¿Cuánto fuiste? ¿Quién eres tú? En nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Brujería 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 ¿Te enviaron a esta mujer? Ella me llamó Oh ¿Ella te llamó? Sí Oh Por supuesto Lo hizo como Cuando estabas tú Cuando estabas ahí en el mundo ¿No? Sí Era una loca ¿Ah? Era loca Era loca Era loca Ella buscaba Y me encontró Y me encontró a mí Ya ¿De qué tú eres culpable? ¿Qué ocurría? Ella me buscó Ella me buscó Así es La buscó La buscó De hecho lo buscan ustedes Ustedes lo encuentran en sida ¿No? Ustedes 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 van a un rabioso ¿No? Ok Ok Brujería Bien Brujería Contigo Brujería ¿Qué? ¿Tiempo se acabó Esta mujer ¿Ok? ¿Está claro? Ok Brujería ¿Ok? Recuerda Tu cosa De esta mujer ¿Ok? Todos los demonios Que tengas en ella Prometedores Que tengas en ella Con el esposo Familiares Todo ¿Ok? Y te envío Ahí en el nombre De Jesús Fuera ella Para siempre Nunca amare Esa Esta mujer Ni en su casa Ni nada ¿Ok? Te vas lejos De ahí En el nombre De Jesucristo Nunca amare Esa Esta mujer ¿Está claro? Ok Fuera de ella Mujeres libre En el nombre De Jesucristo Ahora Fuera de ahí Fuera Para siempre En el nombre De Jesucristo Mi Señor Vamos a ver Libre ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú ahora? ¿Estás yendo? ¿Estás yendo? ¿No? ¿Por qué no te estás yendo? Blujería Alza la cara ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu justificación? No Así es ¿Tienes justificación? No tengo ¿Cómo? Ok Blujería Tú sabes que te mueren Entre vos corazón En Jesucristo Mi Señor Y tú sabes La obra que hizo Jesús En la cruz del Calvario Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Jesús pagó por ella La libertad La pagó No la pagó Así es Así es Ya sabes Ya sabes lo que toca Te hacer Ya sabes lo que toca Te hacer ahora ¿Sabes lo que toca Te hacer ahora? ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer ahora? Así es Para siempre ¿Ok? En el amor de Jesucristo Acuérdate El amor de Jesucristo El amor de Jesucristo El amor de Jesucristo El amor de Jesucristo Para siempre Calibra ahora Ah Eres libre Amor de Jesús eres libre Y te liberó Te liberó Abre los ojos ¿Cómo te encuentras? Bien Bien Di gracias a Jesús por liberarme Gracias Jesús por liberarme Él está contigo ahí Él está contigo ahí Él está ahí Siempre está Jesús Amén Sí Siempre aquí Amén Nosotros siempre Gracias Jesús Doy la gloria a ti Padre ¿Cómo te encuentras? Bien ¿Cuál fue tu experiencia? Cuando estaba conmigo Cuando estaba manifestada lujería mi cuerpo estaba... No podía sostenerlo No podía sostenerlo Me pesaban los brazos Me pesaban todo Todo, todo Todo, todo Ok Seguimos más tarde Puedes descansar, ¿ok? Puedo seguir si quieres Ah Puedo ir al baño Puedo ir al baño ¿Cómo? Puedo ir al baño Mantigo Mantigo Dígame Sí Puedo ir al baño Sí, claro Claro Vaya Vaya Gracias Venga Está mejor ya, ¿no? Sí Ok Semana Eh Vamos a parar aquí Vamos a parar, ¿ok? Vamos a parar, ¿ok? Ajá Descanse la cosa ahí Y... Eso te la liberó La liberó bien Entonces Gracias, además Gracias al Señor Nosotros continuamos Hoy es martes Matar el aviso Mañana el aviso va a decir ¿Cómo estamos? Que tengo que ver la agenda ¿Quieres ver? Ya Entonces yo espero Soy armado Sí Ya Siga renunciando Praticando tu liberación No Praticando usted que yo Quiero liberada Pero quiero ver que Me ha escondido por ahí, ¿no? Ok Ya Bueno Ok Hola a Cristo, hermana, ¿ok? Dios le bendiga Dice Chavos